Amigos, ¿cómo están? Yo soy Marisol y estamos en Toys in the Box, esta juguetería encontrada en la Avenida Miguel Hidalgo número 9, en la zona de Coyoacán, en la Ciudad de México. Y pues vamos a abrir para ver qué hay de nuevo mi acompañante. Pásenle, pásenle a su tienda, que está increíble porque hay cosas nuevas que queremos encontrar. Vamos de este lado para... vamos a ver estas Barbies hermosas, chulas de preciosas, que son de las gamas altas que tiene Barbie en la colección. Y ahora sí, vamos de este lado. ¡Wow! La fusión de American Girl con Mega Construx. ¡Wow! Pero bueno, esto brincó mi atención, esto es lo que les queremos mostrar. Disney Store, aquí en Toys in the Box, con varias figuras de animators. Esta colección de las princesas versión bebés es increíble. Y bueno, los figurines sets de varios personajes, de varias de las franquicias del universo de Disney, de Marvel, de Star Wars, de Pixar, de No Pixar y de todo lo demás que hemos encontrado a través de todos los años que Disney ha existido, ¿no? Vámonos a dar la vuelta por acá. Hay mucho Lego, mucho Lego Super, Hero Girls, DC, Lego Disney Princesas, Rapunzel, las chicas súper poderosas, el castillo de Cenicienta, que es hermoso, precioso. Elsa, bueno, Frozen, Tangled, la serie Enredados, muchas cosas más y hay figuras increíbles. Vean, juegos de mesa y estas preciosas, hermosas, recién llevadas, que son las versión BB de Aurora, de Bella y de Mowgli. Quiero mostrarles el diseño de la caja. De verdad, esto a mí me encanta porque esta es la propuesta en animación, en dibujo, y aquí viene un poquito de la creación de Disney Animators Originals, que es precioso y bello. Ella es bella, hermosa, y pues ella es bella, literal. Viene con su rosa y aquí abajito viene Mowgli, que es increíble, me gustó que añadieran a un niño a esta línea, ¿no? Porque vamos de este lado, hemos visto puras niñas y aquí está nuestro querido Christoph. Pero normalmente vemos mucho a las princesas versión BB. Está en línea de todas las caricaturas de Disney Junior, Doctora Juguetes, Princesita Sofía, Vampirina. Es hermoso, qué bonito. Vienen los personajes emblemáticos, qué bonito. Los rompecabezas, yo soy fan de este lugar por los rompecabezas que tiene. Vamos con los figurines sets. Viene aquí Toy Story, Mickey Mouse y todos sus compañeros. Que vean, es increíble, hasta Chippendale, Pluto, Daisy, Clara Bella. ¡Wow! Vienen todos, todos. Y arriba viene el amo y señor Estudio Marvel, celebrando sus 10 años. Vean, vienen todos los personajes que hemos conocido a través del universo cinematográfico. Incluso, vean, yo soy fan de las miniaturas de Ant-Man en Wasp, qué cosa tan bonita. Viene Hulk versión Thor Ragnarok, igual Thor viene versión Ragnarok. Y bueno, hay muchas cosas más. Viene Philip, Philip, famoso, picioso. Dice, tiene 5 puntos de articulación. Try me, vamos a encontrar un try me. Está precioso, se articula mucho, tiene su cepillito, su cabellito hermoso, el grill. Qué cosa tan preciosa. Y de verdad, lo que más amo es el diseño de las cajas. Más rompecabezas, rompecabezas Harry Potter, de pinturas clásicas. De verdad, es increíble la variedad de rompecabezas que tienen aquí. Si ustedes son fanáticos, sería el de Funko Bad Girl. Con un Funko adentro, sorpresa. ¿Quién podrá ser? A ver, Elena de Avalor está hermosa, de esta edición limitada. Y la niña hermosa, edición especial, Rapunzel, que tiene un try me en la barriga. Y prende su cabello, es hermosa. Y trae su globo de canto ya por acá. Qué bello. Qué bonito. Y es hermoso porque está peinada como cuando ya está en el pueblo, en su ciudad, por decirlo de una manera, en su reino. Y cuando le hacen las trenzas a las niñas con florecitas, está peinada así, con un trajecito hermoso. La Barbie unicornio, esta está hermosa. De verdad, el diseño es precioso. Vemos aquí diseños nuevos. La Welcome Baby. La Style by Marnie. Y Cenofonte, que está precioso, increíble, hermoso. Rompecabezas de Disney, de Pixar. Más Barbies de gama alta, de Oscar de la Renta. No tocar con justa razón, porque es un Oscar de la Renta. Vamos a seguir de este lado Barbie Hello Kitty. Esta fusión hermosa con Sanrio que amamos y adoramos. Tenemos de este lado la Blonde Collection. La Blonde Famous Collection. Entonces, viene una Barbie con mucho dorado, mucho glamour. La Barbie Ballet Wishes y muchas más. Vamos a ver aquí adentro. Vengan. Esta línea la conocemos por nuestro querido Caroline Nuera, que es el diseñador de esta línea. La 2018 Holiday Barbie. Igual las dos versiones. Muchos juegos de mesa para todos, Juan amigos. Y vamos a brincar de este lado. Porque hay muchas cosas de superhéroes, obviamente, para todos. Hay Toy Box de Disney Store. Igual hay Legends de la gama alta. Están muchos personajes que ya conocemos. Están estas Bombshells que yo amo y adoro. Esta versión de Mera de DC Comics de Aquaman. Exclusive de Hot Topic que podemos encontrar aquí en la Ciudad de México. Está increíble. Hay estos Tupacs. Están los Tupacs de Legends. SH Fewarts. Vean, Poison Ivy. Qué hermosa. Versión otoño. No bueno. Playmobil aquí abajo no puede faltar. Es increíble. Es hermoso. Vamos a mostrarles más. Uy, Chewbacca. Chubi, Chewbacca. El Chewbacca es la sensación de todos. Esta tienda tiene una característica muy especial. Vende juguetes de gama alta. Juguetes, entrecomillados, porque al final de cuentas somos niños de corazón. Hot Toys. Hot Toys. Ya van a ver próximamente los videos que hemos hecho de esto. Pero de verdad es muy bueno tener una tienda que nos ofrezca Hot Toys en un lugar tan céntrico como lo es Coyoacán. Juguetes de Halo. La segunda ola. De Destiny. Más Destiny. Halo con Mega Construx. Mega Construx con Destiny. Los Marvel Select. De los Vengadores. Que esta línea. Estos dos en particular. Aquí vemos a Bucky y a Capitán América. Son versión de la película. Recordemos que hay veces que se hacen los personajes o los juguetes basados en los cómics. Y en esta ocasión se hizo basado en la película. Entonces vamos a dejar aquí. Ya llegaron más juguetes de Spider-Man. Esta es Spider-Girl. Más Marvel Select de este lado. Obviamente aquí están indicados los personajes. Vean. Batman Missions. Y son diferentes. Están padrísimos estos. En verdad los diseñadores de las cajas se llevan mis aplausos. Está The Joker. Y otra vez Marvel Select pero versión de la peli. Esta es la versión inspirada. La versión de Homecoming. Donde tenemos a Tom Holland haciendo Spider-Man. Están las figuras básicas o True Moves de DC. Masters of the Universe. Masters. Gracias. Para todos los coleccionistas vintage. Esto es un lugar increíble. Funko. No puede faltar Funko. De verdad. Esta tienda es hermosa. Por eso hay muchos personajes. Muchas sagas. Y pues bueno. Esto es parte de lo que pueden encontrar de nuevo en Toys in the Box. Aquí en Avenida Miguel Hidalgo número 9. En la colonia de Coyacán. En la Ciudad de México. Recuerden. Hay sistemas de apartados. Pagos con tarjeta. Y pago en efectivo. Para que se den una vuelta. Y busquen la pieza faltante de su colección. De verdad. Es una tienda que les ofrece mucha garantía. Un muy buen trato al cliente. De verdad. Esto hay que aplaudírselos mucho. Y pues sabemos que van a encontrar la pieza faltante de su colección. En este lugar. Con esta increíble pieza del ego. Este increíble halcón milenario. Yo me despido. Les mando un besote enorme. Soy Marisol. Y nos vemos en la próxima. En Juegos Juguetes y Coleccionables. Adiós. Adiós. Adiós.